En la ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México y la ciudad de México. La ciudad de México, la ciudad de México y la ciudad de México. La ciudad de México, la ciudad de México. La ciudad de México, la ciudad de México. La ciudad de México, la ciudad de México. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas noches a todos Gracias por esas buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara ¡Oh! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!